Palancas. Vamos con un vídeo básico y para nada pretencioso para aclarar las tres palancas básicas. Bien, vamos a hablar directamente de las palancas. Vamos a hablar de la palanca de primer género. Una palanca, estoy leyendo, es una máquina simple que tiene por objeto equilibrar o desplazar una fuerza o resistencia por medio de otra fuerza o potencia. Cuidado que acá lo van a encontrar muchas veces la terminología que cambia. Tenemos una terminología básica que es, que vamos a manejar todo el tiempo, la resistencia, el punto de apoyo y la fuerza. También lo pueden encontrar como la resistencia u otra fuerza, el apoyo o fulcro y la fuerza o potencia. Para este vídeo vamos a usar resistencia, apoyo y potencia para que quede más claro, pero no tiene nada de malo si lo encuentran de otra manera. Vamos con la palanca de primer género. La palanca de primer género es muy sencillo. Lo que nosotros vamos a ver es que el apoyo queda en el medio. Acá tenemos el apoyo en verde, como si fuera un sub y baja. Esa es la imagen más clara, la que usa todo el planeta para definir esta palanca. El punto de apoyo está en el medio, la resistencia en este caso está a la izquierda y la potencia o la fuerza para lograr mover esa resistencia ayudado por el punto de apoyo va a estar a la derecha en rojo. Acá lo tenemos en el borde inferior izquierdo esquematizado, esquematizado el brazo de palanca, la resistencia a la izquierda, el apoyo en el medio y la potencia a la derecha. Y en un dibujo ejemplificado con el sub y baja, el punto de apoyo en el medio, la resistencia a la izquierda, la potencia a la derecha. En el cuerpo humano encontramos este tipo de palanca en el punto de articulación entre las cervicales y el cráneo, entre el atlas y el occipital. Que va a producir justamente, fíjate que te lo esquematizo, vas a tener, ahí va, la potencia a la derecha, que van a ser los músculos que provocan la extensión, el punto de apoyo entre el atlas y el occipital y la resistencia que va a ser todo el peso del cráneo que queda por delante. Acá hay que tener bien claro siempre cómo lo disponés, qué queda en el medio, qué queda por delante y qué queda por detrás para no confundirte. En otro ejemplo vemos a esta chica sosteniéndose sobre un pie, haciendo equilibrio. También en la cadera, en la cadera, siempre la pregunta cuando vas al cuerpo es qué articulación es la que estás mesurando esta palanca. Bueno, la vamos a medir en la cadera izquierda, ¿sí? Entonces yo sé que en la cadera izquierda está el punto de apoyo, porque es justamente la articulación, en el cuerpo los puntos de apoyo son las articulaciones. La potencia en este caso va a ser el glúteo medio principalmente, que es el que va a estar evitando la inclinación o el que está provocando la inclinación hacia su lado. Y la resistencia va a ser todo el peso del resto del cuerpo. Acá te queda bien esquematizado la palanca de primer género con esquema, ejemplo y ejemplo en el cuerpo humano. Se dice que es una palanca de equilibrio porque el punto de apoyo queda entre la potencia y la resistencia. Esto te lo vas a tener que estudiar de memoria en algún momento porque si no, no te vas a acordar o sí. Bien, otro ejemplo, una bisagra de cadera como como si fuera un peso muerto. Fíjate, abajo está el esquema. Punto de apoyo en el medio, punto de apoyo en la articulación de la cadera. Quiero creer que lo vas a poner en la articulación de la cadera, en una bisagra, en un peso muerto. Bien, potencia por detrás del punto de apoyo porque te van a quedar la inserción del glúteo, de los glúteos por detrás del punto de apoyo y de los isquiotibiales por detrás del punto de apoyo, que es la cadera. O sea, el glúteo y los isquiotibiales te van a quedar en la tuberosidad del isquión, en parte de lilía, con el sacro, todo por detrás de la cadera. Siempre hacete este 2D que queda adelante y que queda detrás y la resistencia va a ser el peso del cuerpo y el peso en sí de las pesas. Entonces te queda el punto de apoyo en el cuerpo es la articulación o el fulcro. La potencia es el lugar donde el músculo aplica una fuerza, que va a ser donde se está insertando y va a estar aplicando una fuerza. Y la resistencia va a ser el segmento con peso, carga o la gravedad actuando sobre ese segmento. Punto de apoyo, articulación coxo, femoral, potencia, glúteos isquiotibiales, resistencia, el tronco, el peso y la gravedad que está haciendo de las suyas. Palanca de segundo género. Bien, esquematizada, representada, idealizada por la figura de la carretilla. La resistencia me queda en el medio, el punto de apoyo en este caso a la izquierda y la potencia, que es la fuerza que yo voy a tener que hacer, a la derecha. Se lo llama una palanca de fuerza. La resistencia queda entre la fuerza y el punto de apoyo. De los pocos ejemplos que vas a encontrar en el cuerpo, los vas a tener en la elevación del pie. Sí, o en la extensión o en la flexión plantar, como quieras llamarle el tobillo. Te va a quedar el punto de apoyo o fulcro, como muestra el dibujo de arriba, en la punta de los dedos del pie, en la cara plantar de los dedos del pie. La resistencia va a ser todo el peso del cuerpo que queda en el medio y la potencia va a ser la acción del tríceps rural, de los gastrocnemios con el soleo, ahí en el tendón de Aquiles. Punto de apoyo, resistencia y potencia. Vas a encontrar pocas de estas en el cuerpo. Si encontrás un montonazo más, pásamelas. Tercer género, palanca de velocidad. La potencia te queda entre el apoyo y la resistencia. Acordate, primer género en el medio me quedó el punto de apoyo. Segundo género en el medio me quedó la resistencia. Tercer género en el medio me quedó la fuerza. Muy lindo ejemplo, opa, se fue. Muy lindo ejemplo, el de la caña. El punto de apoyo es el punto de la caña que te estás apoyando en el cuerpo. La potencia es la fuerza que vas a tener que hacer vos. Y la resistencia es la caña, la cuerda y el pedazo de tiburón o mantarraya que puedas llegar a tener en el extremo. Siempre vuelvo, dividilo así, miralo en un 2D porque si no se complica mucho. Esta palanca siempre se lleva el mejor ejemplo, el trabajo de cur de bíceps. Siempre se lo pone al bíceps braquial como principal protagonista. Se le quita protagonismo al braquial que está en el fondo haciendo un montonazo también. Pero bueno, es un ejemplo clásico. Yo tengo el apoyo, fíjate, a la izquierda, en este caso va a ser la articulación del codo, la potencia en el medio y la resistencia que va a ser la carga y el peso del antebrazo. Algo muy interesante que acá puede confundir es que vos podés pensar el bíceps lo tengo antes del codo. Me vas a decir el bíceps yo lo tengo antes del codo y después viene a la resistencia. No, fíjate, yo te había dicho que era el punto de aplicación de la fuerza del músculo. En este caso va a ser la inserción del bíceps que está pasando el codo. Por eso te queda, y presta atención, punto de apoyo codo, potencia o fuerza pasando el codo que es el punto de inserción del bíceps braquial, ahí en la tuberosidad de radio. Y luego la resistencia que es el antebrazo, gravedad y carga que estés levantando. Acá tenés el ejemplo, pero una foto más espectacular. Tenés la resistencia a un lado, la potencia en el medio y el punto de apoyo. Te queda el punto de apoyo, cuidado, no se trampeen que van a pensar que el bíceps está por detrás. Tanto el bíceps como el braquial tienen su inserción distal pasando el codo. Entonces queda en el medio porque es el punto de aplicación de la fuerza. Y la resistencia, el brazo, la mancuerna y el resto de la gravedad. Punto de apoyo codo, potencia, braquial anterior y bíceps, resistencia, antebrazo, en la carga y la gravedad complicando las cosas. Muchísimas gracias, ese ha sido un resumen rápido de 1, 2, 3, las palancas básicas con algunos ejemplos y aplicado al cuerpo.